Producto del cambio climático, este año el sector ganadero del país se ha enfrentado a un ciclo de invierno irregular y a una canícula errática que se extendió más del tiempo esperado. Esta problemática los ha dejado ver la necesidad de instalar al menos tres estaciones meteorológicas en puntos claves del país que ayudarán a los productores a preparar pasto y agua para sus reces con mayor antelación cuando se avecine una sequía. Esto pasa por el hecho de dotarse de elementos tecnológicos modernos, colocar en esos microclimas estaciones climáticas inteligentes, darle seguimiento de cómo evolucionan los cultivos, los animales y ya no digamos el clima hacia la relación de las personas, por ejemplo radiación solar, ir poniendo estaciones para dar seguimiento al comportamiento productivo, sea de los cultivos, sea del ganado. Me explico. Entonces, miren, esas estaciones de las que estamos promoviendo que simplemente los valores están entre 720 dólares a 820 dólares sin los impuestos para que los productores puedan dotarse. Como Conagán, que es nuestra responsabilidad de tratar de contribuir en algo con el ganadero, entonces lo que vamos a hacer es comprar nosotros unas estaciones donde sean puntos estratégicos para tratar de darles ese servicio, es decir, gratis a nuestros ganaderos que queden en las zonas, en diferentes zonas, ¿verdad? En zonas que no tengan esa información. Porque, es decir, el cambio climático y esas zonas te dan, no solo si va a llover o no llover, te dan otros elementos importantes y componentes que son como decir, ve el estrés calórico, cuánto te está afectando en tu preñez, cuánto te está afectando en tu producción, tu productividad, cuánto te está afectando en tu producción de leche. Para estar monitoreando uno ciertas cosas que son necesarias en realidad, pues como saber la humedad relativa, entre mayor es la humedad relativa el animal sufre más porque tiene que trabajar más su organismo para eliminar calor, ¿verdad? Y entonces se produce más estrés, ¿verdad? Estrés calórico en los animales. Es bueno conocer eso, las condiciones del tiempo, si va a llover, si no va a llover, para así poder saber cuándo hacer sus siembras uno en la agricultura, ¿verdad? Para adaptar la producción ganadera al cambio climático y prevenir futuras sequías, los especialistas recomiendan a los ganaderos implementar sistemas silvopastoriles, es decir, la combinación de ganadería bajo sombra y la agricultura. Establece el sistema que se llama agrosilvopastoriles para aquellos ganaderos que producen también cultivos. Entonces, esos sistemas permiten, los sistemas agrosilvopastoriles, un mejor manejo del ambiente y permite la infiltración del agua, permite la recarga de las fuentes de agua. Aunque todavía no hay una propuesta formal, los ganaderos han considerado solicitarle al gobierno que declare una veda total en los bosques del país para frenar la tala de árboles que hoy pasa factura con el aumento de las temperaturas y la ausencia de lluvias. Gualquíria Chavarría, Voz TV.